Sí, sí, muchísima gente. Bueno, los chicos que recién pasaban ya yendo al colegio, a la escuela. Pero hay bastante movimiento, sobre todo en el tráfico, bastante congestionado. Y de eso tenemos que hablar, porque ahora sigue otra cuadra más de la peatonalización. Ajá. ¿Sí? Como dijo Alfaro, vamos camino a la peatonalización. Camino, bien. Sí, estamos ahí. En esta calle, en la San Martín, se supone que va a comenzar desde acá, desde el cruce de 25 hasta Junín. Pero la pregunta es, ¿cómo va a comenzar la peatonalización en este cruce si tenemos esta especie de pasillo, porque están arreglando, digamos, la iglesia San Francisco? No sé si comenzaron ya los arreglos, pero esto parece que va a durar muchísimo. Entonces, ¿cómo van a ser en esta cuadra? Supongo que empezarán desde la siguiente, y de la siguiente todavía no hay nada, ni rastro desde que las obras estén comenzando. Bien. Así que, bueno. Y en esta calle, sí, ya está terminada la peatonalización. La mostramos ya, pero en la cuadra de 25, que termina en San Martín, para atrás, hasta Santiago, ya está todo. Bien. Y también, bueno, los taxistas se hicieron escuchar también con sus protestas por esto, ¿no? Por la finalización de algunas paradas. Hay otras paradas que también la gente se queja, y también comentan en la calle, cuando vos vas también, 25 entre Santiago y Marcos Paz, dice que la fila es interminable de taxis y que no dejan entrar a los garages de los edificios. También, eso también hay que verlo, también, porque se abarrotan las otras paradas, y ocurre esto, ¿no? Lo que la gente se queje, tiene que estar peleando con los taxistas que muevan sus autos. Así es. Bueno, hay muchas denuncias de paradas que se pusieron en garage. Sí. O sea, están pintados de amarillo el cordón, pero sin embargo, la parada se autorizó. Hay varias denuncias de eso. Exacto. Bueno, habré que consultarle a nuestro amigo Romero a ver qué va a pasar en el día de hoy con todos estos problemitas de las paradas de taxis, qué solución nos dan, ¿no? Porque también, del otro lado, también Romero dice que se quejan también los taxistas, se ponen agresivos, y bueno, va a unir y vuelta. Así es, porque le quitan las paradas. De alguna manera, la prioridad es el peatón. Entonces, de alguna manera, están complicados ellos, y también los conductores, que, de alguna manera, si bien algunas calles, un poquito más despejado, el tránsito, porque no se quieren meter ahí, en otros sí, se complica, y es mucho más congestionado. Bueno, así nos levantamos el día lunes. Ahí está, así, con el señor Romero, nos levantamos el día lunes, paradas, peatonal, y todo lo que va a ocurrir esta semana. Dale, Lu, nos volvemos a encontrar en minutos con vos. Dale, nos vemos en minutos.